Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Jessica Delgado y en esta oportunidad, bueno, me tocó ser la coordinadora de la colonia. Jessy, ¿cuántos chicos concurren aquí a la colonia? Bueno, están concurriendo aproximadamente 98 chicos, pero en Cripto tenemos aproximadamente también un total de 140 chicos. ¿De qué edades? A partir de los 5 años hasta los 12. ¿Esta colonia cuándo dio inicio? Arrancó el 2 de enero y finaliza el 31. Bueno, contanos un poco cómo es un día de colonia, cuáles son las actividades que hacen los chicos aquí. Bueno, un día de colonia arranca a las 9 y 10 de la mañana, realizamos actividades fuera del agua, después tenemos una merienda y bueno, después realizamos natación en el agua. ¿Cómo se hace con estos días de altas temperaturas? Me contabas fuera de aire que ayer o estos días hicieron una fiesta del agua. Sí, hicimos todas las actividades fuera del agua, hicimos lona, carreras con agua y bueno, y después hicimos juegos adentro del agua con gomones, tablas de surf. La verdad que los chicos estaban contentos. Y bueno, hubo un día de esta semana que hizo muchísimo calor y los ingresamos al agua a las 9 de la mañana porque era imposible estar afuera. ¿Se puede trabajar natación con tantos chicos o es más lo que hacen recreativo? Y nosotros lo que hacemos es dividirlos por niveles dentro del agua, que no son los mismos grupos que los que están fuera del agua. Sí los dividimos por niveles y bueno, sí se puede trabajar. Los grupos más grandes están aprendiendo ya el estilo mariposa, así que bueno, sí. Recordemos que esta colonia es totalmente gratuita, que depende del Ministerio de Educación, y que hay casi 100 chicos que participan. ¿Cuántos profesores son para poder atender a tanta cantidad de niños? Bueno, tenemos, somos 6 profes con los chicos y bueno, y también está el guardavida y bueno, un asistente escolar que es la que les sirve el desayuno a los chicos. Bueno, muchas gracias Jessy. Ahora vamos a buscar a algunos niños para hablar, como hicimos con las otras colonias, para que nos cuenten. A ver, la camarógrafa me va a seguir, que la tengo aquí. ¿Cómo es tu nombre? Mía. Mía, ¿cuántos años tenés? 11. ¿Qué es lo que más te gusta de la colonia? Cuando estamos jugando en el agua que empezamos el otro día a las 9 de la mañana. ¿Ya viniste otras veces a la colonia o esta es la primera vez? Esta es la primera vez que empiezo. ¿Y Pileta, te gusta, le tenés miedo al agua, estás aprendiendo a nadar? Contanos eso. Estoy aprendiendo a nadar con el profe Gaby. ¿Es bueno el profe Gaby? Sí. ¿Cuál es el mejor de todos los profes? La señora Cori. La señora Cori. A ver, decime tu nombre. Valentina. Valentina, ¿cuántos años tenés? Yo tengo... Aparte de la pileta, ¿qué otras actividades te gustan acá de la colonia? Jugar al movimiento. Ahora va a que pego desde la pileta. ¿Hacen competencias, juegan deportes también? Sí. Ah, recién están jugando. Bueno, vamos con la siguiente, con mi amiga aquí Isis. Isis, no te tengo que preguntar el nombre. Contame, ¿qué es lo que te gusta hacer a vos en la colonia? Eh, jugar y estar con los profes porque es un rebuena onda. Rebuena onda. ¿Todavía no les tocó día de lluvia o sí? Sí, ayer venimos re poco y con los profes hicimos torta asada. Uh, vos sos una experta en esto de la torta asada. ¿Colaboraste? Sí, igual lo hicimos nosotros, no quiere salir. No quiere salir. Sí, igual lo hicimos nosotros, no quiere salir.